La Real Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo. Nuestro caballo, el caballo de reyes, para muchos el más bello y noble de cuantos existen, es desde ya el protagonista en rienda suelta. Un caballo que se luce donde aparezca y que es historia viva de la cultura y tradición española. Es por tanto lógico que estemos obligados a defenderlo como lo que es, nuestro patrimonio. Y eso es precisamente lo que hacen desde la Comisión de Comunicación y Promoción de ANCE, cuyo presidente es Roberto Corral. Roberto es el propietario de la Yeguada Valdeviñas, localizada en Ciudad Real y lógicamente un fiel defensor de la marca Pura Raza Española. Además, debido a su juventud y conocimientos, está totalmente inmerso en esta era digital que vivimos, por lo que conoce a la perfección las técnicas y los canales que actualmente mueven el mundo. Pieza clave, por tanto, para dirigir una comisión que cada día está en constante crecimiento y evolución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se defiende y promociona nuestro caballo desde ANCE? Pues es lo que le vamos a preguntar ya mismo al presidente de la Comisión de Comunicación y Promoción de ANCE. Roberto, buenas tardes, bienvenido a rienda suelta, bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes, Inma, muchas gracias, ¿cómo estás? Encantada de tenerte, Roberto. Bueno, primera y obligada pregunta, ¿qué rol juegas tú como presidente de la Comisión de Comunicación y Promoción de ANCE? Bueno, pues el rol o el cometido mío, yo lo diría que sería asegurar las líneas de comunicación, pues con nuestros diferentes públicos objetivos, ya sea el ganadero socio, el aficionado, los diferentes medios de comunicación, la comunidad de seguidores de pura raza española que tenemos en las diferentes redes sociales. Y desde el punto de vista de la promoción, pues diría que contribuir en la medida de lo posible al éxito general de la organización y fortalecer la marca, evidentemente, de pura raza española, su posicionamiento en el mercado nacional y, por supuesto, en el internacional. Bueno, pues tienes tela, ¿eh? Tienes tela. No es poco, no es poco. Es una comisión que abarca mucho. Sí, sí, sí. Bueno, en la presentación ya he mencionado que conoces a la perfección las técnicas y los canales digitales que actualmente están moviendo el mundo. ¿Cómo influyen estos conocimientos en tu enfoque hacia esa comunicación y promoción de nuestro caballo, Roberto? Pues agradezco esas palabras, la verdad, Isma, pero tengo conocimiento debido a mi edad, porque he crecido prácticamente en paralelo con las redes sociales, ¿no? Y es cierto que me he preocupado por conocer su funcionamiento y considero que eso es algo esencial como presidente de una comisión, ¿no? El tener esa consonancia con el equipo que te rodea, en este caso el equipo de comunicación y promoción, pues suma mucho a la hora de trabajar y de dar resultados. Esto, pues evidentemente nos ayuda a mantener una ventaja competitiva y a alcanzar nuestros objetivos que nos fijamos como comunicación y promoción de manera efectiva en un mundo que cada vez entendemos ser más digitalizado. Totalmente. Es que el mundo de la comunicación, Roberto, y el marketing, promoción, como vosotros le denomináis, se encuentra, pues eso, en un momento de enormes desafíos debido a ese vertiginoso crecimiento. Hoy en día, la mínima que uno se descuida, pierde el tren. ¿En qué líneas de trabajo estáis centrados en ANCE para desarrollar la promoción de nuestro caballo y estar eso a la última, no perder ese tren? Pues como te decía, es una comisión muy amplia y como puedes imaginar, estamos centrados en varias líneas de trabajo. La principal y la primera que se me viene a la cabeza puede ser la digitalización y la transformación digital. Intentamos aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos ofrecen los diferentes canales digitales, intentando llegar a un mayor número de personas que consumen nuestra raza y, por supuesto, un mayor número de seguidores de ANCE. Esto implica desarrollar muy bien las estrategias de presencia en las diferentes redes sociales a través de correos electrónicos, de mensajería instantánea, de las webs que tenemos y, por supuesto, de la revista digital, que es nuestra piedra angular en el tema de comunicación, que es el caballo español. Repsol es una revista que podemos decir que es pionera en el sector y que sigue la estela de revistas de marcas tan reputadas como puede ser la marca Mercedes, Chopar, Repsol, marcas que son líderes en cada uno de sus segmentos y nosotros, pues como te digo, seguimos esa línea. Y aprovechando el altavoz que me da, y si me lo permites, pues me gustaría invitar a todos los oyentes a que, bueno, pues sigan esa revista, la lean por cualquiera de nuestros canales oficiales e, incluso, si lo desean, pues recibirla de manera gratuita simplemente solicitándola a nuestro departamento de comunicación. Uno entra en la web, lo pide y ya puede recibir esa revista, sin más, Roberto. Exactamente. Da igual que sea socio o que no, simplemente la solicitan y automáticamente se le envía vía e-mail. Y, bueno, pues ya puede disfrutar de todo lo que ofrece nuestra revista. Claro, claro. Bueno, al hilo de… Esta es una de nuestras líneas de trabajo, pero tengo muchas más, ¿eh? Pues cuéntame. Cuéntame, aproveche, cuéntame. Bueno, pues, sí, te comento. Seguimos con el tema de comunicación. Es que voy sobre la marcha y lo que se me va viniendo a la cabeza, Isma. La otra de las vías de trabajo es la generación y ampliación de bases de datos, en la cual, pues, intentamos segmentar lo máximo posible nuestras audiencias y así personalizar los mensajes y los comunicados que queremos transmitir a quien recibe estos mensajes. Sí. De tal manera que intentamos mejorar la efectividad de nuestras campañas y lo que consideramos es una herramienta, a día de hoy, pues, completamente invaluable en el mundo actual de la comunicación y donde entendemos que la personalización, como te digo, la segmentación, es fundamental y es clave del éxito de nuestros comunicados. Esa es la principal diferencia. El tema de la digitalización que estáis aplicando, bueno, desde que tú presides esta comisión. Sí, porque, al fin y al cabo, lo que intentamos es no agobiar al socio o a los ganaderos con comunicados que entendemos que no son de su interés. Claro. Pongo un ejemplo. No le interesa mucho a un ganadero de Murcia o de Badajoz que el libro genealógico vaya a hacer una valoración en Canadá. Claro. No tiene mucho sentido. Entonces, intentamos, como te digo, segmentar muy bien la audiencia para que solamente le lleguen los correos y las informaciones que entendemos que son interesantes para cada público. Y en el tema de promoción, Isma, y creo que es un logro muy importante que hemos conseguido, hemos llegado a un acuerdo con el ISEX para trabajar en un plan de promoción internacional. El ISEX es el Instituto de Comercio Exterior. Entonces, vamos a trabajar en un plan de promoción con dos mercados claramente diferenciados. Uno de ellos es Estados Unidos, en el cual intentamos ampliar el posicionamiento de la marca del Pura Raza Española, y otro de ellos, y con un objetivo completamente diferente, es Alemania, donde intentamos mejorar la imagen de nuestro caballo. Entendemos que Europa demanda muchos caballos españoles, pero son de un perfil bajo, un caballo bonito, de paseo, más económico. Un caballo de la Barbie. Exactamente, pero no lo ven como un caballo que es capaz de competir en pruebas altas en las diversas disciplinas ecuestres y que además obtiene resultados muy interesantes, como estamos viendo últimamente. Entonces, es lo que queremos hacer con este tipo de acciones conjuntas con el ISEX, intentar cambiar un poquito en Europa ese concepto que tiene este tipo de público. Y para culminar esta acción con el ISEX, en SICAP hacemos una misión inversa, la haremos durante varios años, donde vendrán suscriptores, influencers, medios de comunicación especializados de estos países, para que conozcan tanto el SICAP como nuestra raza. De hecho, este año pasado, aunque fue un poco precipitado, pero ya tuvimos una primera misión inversa, donde vinieron varios jinetes, incluso de algún equipo olímpico de Estados Unidos, y se quedaron gratamente sorprendidos tanto del evento en sí, del SICAP, como de nuestro caballo. O sea, se quedaron totalmente alucinados de la capacidad de concentración que tiene y cómo es capaz de aislarse de todo ese bullicio y de todo ese jaleo que tú bien conoces y es capaz de realizar unas pruebas magníficas sin perder esa concentración. Entonces, es lo que buscamos con ese tipo de acciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a Dios, cada vez más los caballos españoles en las pistas están demostrando su potencial deportivo. Solo falta que se fijen y que se den cuenta. Bueno, ¿cuál consideras, Alilo, de esto? ¿Qué es la clave para el éxito de las marcas P.R.E. y Ance? Pues la clave del éxito del P.R.E. te lo puedo resumir muy brevemente y creo que es el propio caballo. Tenemos un caballo que nos lo pone muy fácil a la hora de promocionarlo y creo que simplemente lo que tenemos que hacer es mantener esa autenticidad y esa tradición que lo envuelve, promover, por supuesto, su calidad y la versatilidad que lo caracteriza y, bueno, también comunicarnos de manera efectiva con nuestras audiencias, por supuesto. Y no debemos olvidar que como asociación, pues también debemos apoyar a nuestros asociados y a la comunidad de criadores y propietarios de los casi 70 países, si no recuerdo mal, donde se cría el caballo de pura raza española. Sí, 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 sí. Es un pelotazo lo que pasa que, bueno, pues eso nos ha fallado a lo largo de los años, quizás a lo mejor, lo que tú ahora estás haciendo también, que es esa promoción y esa defensa y ese marketing. Bueno, si hablamos de marcas y de caballo, Roberto, otra marca que no nos podemos dejar atrás, tú lo citabas y hablabas antes de la importancia de cómo se quedaron esos periodistas y esos influencers locos y esa marca es SICAP, el Salón Internacional del Caballo que cada año organiza ANCE. Cuéntanos cómo hacéis para promocionar el evento a nivel nacional e internacional, ya nos has contado esa acción inversa, pero cómo hacéis para que cada año cuente con más difusión y más visitas. Bueno, SICAP creo que no necesita presentación. Prácticamente todos los que conocen y son amantes del caballo español lo conocen y tú, por supuesto, también. Entonces, hablar de SICAP es un punto y aparte, ¿no? Aparte del trabajo anual que conlleva la gestión de la promoción y la comunicación dentro de la asociación, pues trabajamos de manera paralela y muy específica una estrategia para SICAP. Entendemos que aquí es muy importante el papel que juegan los profesionales que están dentro de la ANCE, los trabajadores que con su larguísima y amplia trayectoria que conlleva estar en ANCE año tras año organizando este salón, pues nos ofrece y nos brindan una ayuda completamente necesaria a los directivos, ¿no? Al final, yo me rodeo de un equipo humano al cual le debo todo, Isma, y creo que realizar una labor que en muchas ocasiones no está lo suficientemente bien valorada y, mira, pues aprovecho también que estoy aquí hablando contigo para reconocérselo públicamente. También SICAP, como te digo, es especial y cuenta con una estrategia de marketing digital muy fuerte, la cual se basa principalmente en promocionar, de hecho lo vamos a empezar ya mismo, por todos los canales propios de SICAP. SICAP se elabora un plan publicitario con diversos medios locales, regionales y nacionales que nos sirven para, bueno, pues como altavoz para informar de fecha del evento y promocionar, por supuesto, la venta de entradas. También considerábamos estar, era interesante estar presente a nivel publicitario en lugares donde haya mucha afluencia de público. Entonces, bueno, pues después de estudiar varias opciones, pues nos decidimos por estar en aeropuertos, en estaciones de trenes y en varios centros comerciales repartidos por toda España. Por supuesto, también creamos contenido audiovisual, el cual publicamos, perdón, en todas nuestras redes sociales. Sí, sí, bueno, es que todas las cifras, todo lo que tiene que ver con SICAP es brutal. Bueno, y hay un tema que no quiero dejar pasar, Roberto, y por el que me gustaría preguntarte. Hablamos antes del poder de las redes sociales. Hay quien hace un buen uso de ellas, pero tristemente otros se dedican a hacer todo lo contrario. Y en este sentido, por desgracia, pues existe cierta libertad de expresión que se basa en el insulto, en la difamación en determinadas redes sociales, que todos sabemos las que son, que afecta a empleados y a directivos de ANCE. En realidad es que están dirigidas hasta con nombres y casi con apodos burlescos. ¿Qué opinas de esto? Has abierto un melón interesante. El melón, he abierto el melón, Roberto. Has abierto el melón, exactamente. Bueno, te puedo decir que, mira, afortunadamente en los perfiles nuestros que tenemos públicos, los seguidores que tenemos son totalmente reales, son aficionados, son profesionales del sector y los cuales son muy proactivos y son muy positivos a la hora de interactuar y de hacer sugerencias. Y afortunadamente, ya te digo, en nuestros perfiles no contamos con haters. Es cierto y, bueno, por todo se ha sabido ya, ¿no?, que hay muchas críticas y que yo eso ya no lo considero, misma, libertad de expresión. Yo creo que ya cuando se pasa una línea roja y ya entramos a atacar el lado personal de las personas… Eso es difamación. Exactamente. Y yo soy más partidario, Isma, de que en estos casos ponerlo en manos de profesionales, en manos de la justicia y que sea un juez quien dictamine si esto es algo legal o es un hecho delictivo y tienen que tomar las medidas oportunas. Pues punto final. O sea, no hay mucho más que añadir, que se lo vayan apuntando. También, bueno, pues Roberto Corral, presidente de la Comisión de Comunicación y Promoción de ANCE, muchísimas gracias por toda esta información, por compartir tus conocimientos y experiencias en nuestro micrófono, porque ha sido un placer contar contigo, Roberto. Gracias a ti, Isma. Y, bueno, aprovecho, ya que estoy contigo, pues para recordar a los oyentes que la semana del 19 al 24 de noviembre, como siempre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, pues se celebrará el CICAP. Esperemos contar con tu presencia y con la de todos los oyentes. Primera cuña de la temporada, señoras y señores, la que acaba de hacer, Roberto. Había que meterla, había que meterla. Pues dicho está. Un abrazo fuerte, Roberto. Muchas gracias igualmente, Isma. A ti, chao. Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional, con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza. Seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España. Rienda Suelta, en Radio InterEconomía, con Inma Ugarrio.